Yo estaba en la pileta con amigos y apareció el diario saludando. ¿Cómo va? ¿Cómo va el sábado, vecino? Yo hice gimnasia esta mañana. Te tomaste todo el vino. Te tomaste todo el vino, dice. Muy bien. Te tomaste todo el vino. ¿Qué? Hasta cuándo te quedas. ¡Tapi! ¡Gracias, mona! ¡Te amo! Gracias, gracias. Chau, no se ha ido. Y el domingo. El domingo está muy bien. Bueno. Gracias, mona. Chau. Chau, la verdad es 12. Gracias, papá. Ahí o ahí. Perfecto. Como vos quieras hacerlo. Vos podés hacer lo que vos quieras. Ahí está bárbaro. Ahí está bárbaro, sí, sí, sí. Gracias, papá. Chau, chau, sacarle. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Yo no te dejo de amar, otra historia de amor, para mí ya no habrá. Yo no te dejo de amar, aunque en tenga ya soy, no habrá punto final. Yo no te dejo de amar, otra historia de amor, para mí ya no habrá. Y pase lo que pase, voy a quererte igual. En cinco líneas te respondo, yo quiero tu felicidad. Si hay algún día. Yo no te dejo de amar, otra historia de amor, para mí ya no habrá. ¡Gracias! 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 O meque. ¡Gracias! Todavia me produciendo —io jejeide. Tipo y la paz. Como ustedes miren. Es un legado que ustedes me dejaron. Y ahora, ustedes tienen que darme la fuerza. Ahí estamos, al pie de caña como siempre. No les falla a ustedes. ¿Eh? Por supuesto. No les falla. Yo les pido a Dios que me des la fuerza para salir las fuerzas. Juana, díganle a la mona que nos haga un baile para nosotros así en el año, uno solo, un forja que me vuelva así de galés y yo lo voy a amar con toda el alma. Uno solo, uno solo le pido, para nosotros, él y nosotros. Él sabe quién soy, me hice boxeadora, me hice. Bueno, acá están llegando regalos, están llegando saludos especiales. La Juana además que salió gentilmente a saludar a todos los fanáticos que se acuerdan de cada nombre, de cada cara, de cada barrio. Yo soy un amor, yo soy un amor, pero yo cubre en las buenas y en las malas. Y estoy tratando de hacerlo mejor, no soy perfecta, soy imperfecta. Por eso, por eso, aprendo todo el día, aprendo todo el día, hacer un poquito mejor. Pero quiero cumplir con los primeros. Gracias. Genial. Gracias. Juana, para mi cumpleaños. ¿A qué hora sale, Juana? A las 5. A las 5. Confirmadísimo, entonces, ¿cómo andamos? Me querés acá, te negando con ellos, vos. No, pero te vemos acá charlando con ellos. No, querés que yo los esté enfrentando. ¿Querés que te diga una mala palabra, como son todos? No, 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 no. Sí, sí, sí. La Juana auténtica, como siempre. Eso es lo que más te gusta, piña. Mucho, y mucho bien, sabés que te lo llevo, sabés que te gusta a Dani de todo. Te gusta el putario. Chicos, me están ensuciando acá, me están ensuciando. No, no, te están diciendo lo que somos. ¿Te acordás de ella? Nos estaba mostrando recién el carnet que tiene, que se lo entregaron personalmente, que eran a mí. ¿Sabés lo que hay? ¿Sabés lo que hay? Esta conoce bien, esta puede hablar. Tiene propiedad para hablar. Hasta miedo de comer la boca. Toda una vida con esta gente, Juana. Toda una vida. Son mis hijos. Vos no, no. No, no, no. Buena tierra.